Ha estado con unas imágenes realmente que vamos a ver realmente espectaculares. Bueno, Sergio, estuviste ayer justamente en la zona de Angamito, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación y sí, hemos andado bastante. También gracias a la gentileza de los bomberos voluntarios de Capilla del Monte que me han hecho participar en salir a hacer una recorrida por las zonas afectadas por las inundaciones. Y lo hemos dicho desde un principio y el título está bien. Son históricas, Jorge, porque la gente de los lugareños, y te estoy hablando en este caso de Quebrada de Luna, Angamira, nunca han tenido algo como esto, lo que ha ocurrido, ¿no? Lo que ha ocurrido, que ha sido un desastre. Gracias a Dios no hemos tenido que lamentar ninguna víctima fatal, ninguna persona que la haya llevado a la creciente, como si ha habido en otros casos. En otros casos, sí. ¿El por qué tal vez el gobierno provincial se ha demorado en llegar a estos lugares será por la incomunicación? No hay comunicación en ese sentido. No hay comunicación en ese lugar. Había gente aislada, incluso los bomberos tardaron en llegar. Hay lugares donde todavía se están relevando los lugares, pero a la gente la ha pasado muy mal. Hablamos fuera de cámara, ¿quiénes son los perjudicados? Y no son realmente los lugareños, la gente que ha vivido ahí toda la vida, que han venido a construir porque les gusta esa vida de naturaleza, de Angamira, han venido a hacer cabañas. Y lo que estamos viendo en este momento es uno de los lugares más afectados. Esto está a poquitos kilómetros pasando las cuevas justamente de Angamira, donde uno conoce como es el lugar turístico, las cuevas de Angamira. Ese lugar donde estaba viendo recién en imagen. Está realmente peligrando de que ese complejo de cabañas, que venga otra crecida y vaya comiendo cada vez más este sector de la montaña. Bueno, esto ni siquiera ellos o otra gente. Ha ido gente del gobierno hace poco y no lo podía creer. Qué varo, ¿no? Y por suerte somos, por suerte, no, somos los únicos que periodísticamente hemos podido estar ahí registrando imágenes y que esto se haga conocer aún más. Y charlar un poco, ¿no es cierto?, con los perjudicados, ¿no es cierto? Sí, como en este caso, que creo que vas a presentar. Creo que ahora tenemos justamente, con los productores rurales justamente, que dialogaron con Sergio de esta manera, se vieron afectados, por supuesto. Y después, ¿no es cierto?, con el que decías vos que estuviste en ese lugar tan bello, un lugar tan lindo, ¿no es cierto?, que tiene todas las posibilidades de que llega a haber otra crecida, no sé, ¿qué va a pasar con eso? Va a peligrar. Va a peligrar. Va a peligrar su construcción. Así que vamos entonces a escucharlo. Estamos ya camino a Angamira, cercano a lo que son las grutas. La máquina está tratando de arreglar un lugar que estaba bastante complicado con el tema del barro. Este es uno de los cauces que alimentan el río Copacabana. En este sector de la sierra se originó la creciente de los dos ríos que afectaron la zona de Angamira y Quebrada de Luna. Tanto como el río Quebrada de Luna, como el Terneras Atadas. Bueno, gente de la zona, estamos en camino a Angamira. Usted me va a decir exactamente el lugar donde estamos. Lo único que identifico acá es el bello cerro Colchiquí y gente que todavía está un poco aislada, con caminos rotos, a pesar de los trabajos que se están realizando. Si se pueden ir identificando, mucho mejor, señor. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gustavo Lafond. Sí, es cierto lo que vos estás comentando. Hay mucha gente que está aislada sobre todo. Hemos hecho varias denuncias, hemos hablado con Vialidad Provincial, hemos hablado con la policía. Y bueno, no tenemos respuesta, estamos aislados de todo esto. No tenemos respuesta. Recién hemos conseguido que el consorcio de San Marcos nos pueda dar una mano por los fangos que se han producido, por todas estas vertientes que se han armado. Y la mayoría de la gente las estamos sacando porque siguen pasando turistas que vienen a las cuevas o vienen a la Puerta del Cielo y quedan empantanados. Y los visitantes de esta zona, los lugareños, tenemos que estar haciendo de transporte para poderlos sacar y demás. Y respuesta de Vialidad ni del gobierno tenemos. Así que los únicos que se han presentado, que en realidad le estaba diciendo recién al jefe de bomberos, a Julio Guevara, Carlitos Fernández, Rosana Montenegro, que se han portado excelentes, colaborando con gente enferma que hay arriba. Y bueno, no tenemos otra respuesta del gobierno, nada más que pedirle que por favor nos den una mano. Ya seguimos hablando sobre este tema, maestro, pero después de las crecientes de la semana pasada, históricas en todos lados de esta zona, ¿ustedes están bien? ¿Están bien? ¿Sus casas están bien? Sí, sí, sí. Físicamente estamos bien. Sí, pero el problema era a veces para salir, como se hacía fango, entonces uno quedaba para este lado, saliendo para Capilla del Monte en dos lados, y salía para Jesús María en tres lados, o sea que en pantanas, así que no... ¿Este sector a qué comuna le pertenece? Tendría que ser a la caña de Río Pín. La caña de Río Pín. ¿O sea, ya es chilín esto? No, 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 departamento es chilín, pero corresponde el consorcio caminero que corresponde a esta zona, lo maneja... El ingeniero Malé, algo así. Sí, y es el presidente comunal de Figueroa, que ni figura, el mismo apellido lo dice, Figueroa, ni figura en esta zona. Es un charlatán. Entonces lo que queremos es que en realidad que se hagan presente y hagan las obras que corresponden. Y acá no hacen nada. Por eso vuelvo a repetir, los únicos que han estado es la comuna de Charbonnier, Carlitos Fernández y Rosana Montenegro, que nos han dado una mano. Hemos estado hablando con el ingeniero Angulo, en su momento, la primera creciente cuando se llevó el puente en frente de lo de Leo Grilli. Vinieron, hicieron una alcantarilla, que tenían que poner una alcantarilla doble. Hicieron una alcantarilla... El puente que tenía anteriormente medía 1,20 de ancho por 1,60 de alto. Entrábamos parados. Hicieron una alcantarilla de 60 por 1 metro de alto. Volvió a venir una creciente y se volvió a llevar la alcantarilla. Esto yo lo presenté al doctor, al profesor Daniel Romero, a Jurídica en Vialidad Provincial, y nos pidió que hiciéramos una nota para que eso hicieran el puente como corresponde. Hasta el día de hoy no vino ningún ingeniero de Vialidad a mirar el puente, que se lo volvió a llevar. Entonces, ahí están las consecuencias de lo que estamos presentando. ¿En el caso de ustedes, jefe? Bueno, con el tema del jefe comunal Figueroa, es verdad, nunca apareció. Solamente en un momento va a poner Figueroa 2015, que se postula para el tercer mandato. Y sé que en su mismo pueblo, Cañada Río Pinto, no ha brindado asistencia alguna. O sea, ni siquiera ha convocado a los bomberos. Primera, la principal necesidad que ustedes tienen es el arreglo de los caminos. El arreglo de los caminos. Porque en eso pueden ustedes transitar normalmente. Exacto. Y, por supuesto, cabe destacar la asistencia de los bomberos, que es magnífica. En este caso, de Capilla del Monte, ¿no? De Capilla del Monte. La han auxiliado al esposo de mi madre, que es un enfermo cardíaco. Le han suministrado los remedios. Cuando se llegan al lugar, que a veces se quedan varados. Inclusive llegan a pie y preguntan, ¿cómo está el de salud? Hay niños acá que no pueden comenzar la escuela. La maestra, no sé, tenía un problema en el tobillo. Y todos estamos así, peleándola, todos juntos. Nos preocupamos entre todos. Ahora, por otra parte, hay preocupaciones por nuevas lluvias en los próximos días. ¿Qué puede llegar a pasar? Sí, que se vuelvan a abrir las vertientes que estamos ahora solucionando, quedamos de nuevo varados. Sigan incrementándose las aguas y las vertientes cortan de nuevo la ruta y no tenemos acceso de ningún tipo. Ni por Jesús María, ni por Cañá de Río Pinto, ni por Capilla del Monte. Ni la forma de avisar. Ni la forma de avisar. No tenemos señal. No hay señal. Otro de los reclamos que estamos haciendo, que lo he hablado con Carlos Caserio, recién se lo comentaba el jefe de bomberos, que he hablado con Diego Concha en su momento. Hemos tenido reuniones con el señor, el mayor Gustavo Godoy en su momento, después el señor, el mayor, que está actualmente en Carlos Paz, Tolo Quevedo, y reuniones para ver si nos pueden poner una antena de comunicación. Yo les brindaba todo para que pusieran. Nunca tuve respuesta. Una sola vez me llamó una secretaria diciéndome cuánto cuesta eso. Yo no sé. Yo me dedico a mi campo. No tengo noción de lo que puede valer una antena. Si no lo saben ellos, que están en el tema, bueno, y no tenemos respuesta. No tenemos medio de comunicación. Pero eso sería muy importante para ustedes. Pero por supuesto. Se han caído varios vehículos acá y el único medio que hemos podido atener es avisar a, pobrecito, a este chico que falleció en un accidente esta semana, que era jefe de bomberos de Vallehermoso, Muñoz, y por medio de él nos comunicamos con el jefe de bomberos de Capilla del Monte y teníamos una respuesta inmediata. Si no, no tenemos respuestas. Esto lo venimos hablando cuando el problema de los incendios. Y lo seguimos repitiendo y no tenemos respuesta. No sé qué le pasa al gobierno. ¿Qué problema tienen? Después de otra cosa, el tema del camino del año pasado, hemos hecho nota. Él hizo nota, yo hice nota, junté firma y se la di al presidente comunal de La Caña de Río Pinto. Si con él la llevo a Córdoba me vino con una firma y un sello y la había recibido el ingeniero Bertola, Raúl Bertola. Nunca más tuvimos una respuesta. Se creen en Cajonay, en Córdoba, porque no se olviden el tema del cuatriciclo. Ah, y otro de los temas que recién lo veníamos planteando, lo veníamos charlando con el jefe de bomberos. Tenemos un inconveniente de los cuales tengo denuncias presentadas y demás y saben, ya le vuelvo a repetir, Carlos Caserio, con el tema de los cuatriciclos. Tenemos los consorcios camineros que vienen y arreglan una vez al año el camino y los propietarios los que realmente pagamos los impuestos sobre la ruta provincial somos los que tenemos los campos aquí. Y vienen 20, 30, cuatriciclos los fines de semana y se ponen a jugar en la ruta provincial sin ninguna documentación. Yo tuve un accidente con uno de ellos y tuve que hacer maravilla para que me pagaran el vehículo. Y no tienen ninguna documentación, no tienen nada. Aparte rompen el camino. Aparte nos rompen el camino que somos nosotros los que circulamos todos los días y los necesitamos por una emergencia. Y ellos vienen a jugar con el tema con los cuatriciclos. Hacen carrera. Yo estoy en las grutas de Don Gamira y ahí están los paseos. Y cuando la gente salen del paseo con los chicos vienen por la calle, pasan a gran velocidad, los tapan de tierra, escapan de garras a los chicos. Uno les dice y hasta se enoja y por ahí se hacen los malos. Bueno, gente, cuente con nosotros para comunicar dentro de la posible acá en la zona. Esperemos que... Desde ya, muchísimas gracias a ustedes y al jefe de bomberos, al bombero de Capilla del Monte que está continuamente con nosotros. Vecines de Villagra que nunca viene de la calle que es para acá. Nosotros esperamos a Tomás Villagra y Villagra porque Mario Pereira vino a las cuevas. Vino por el otro lado de Jesús María. Bueno, yo lo esperaba a Tomás Villagra que es para acá que es muy lindo porque nunca se llegó porque por la unión a la vecina. Sí, que es el representante de Punilla que en realidad tendría que estar él acá para ver las notas y demás. No lo hemos visto nunca. De cierta manera somos los únicos por lo menos hasta ahora que lo hemos visto. Son ustedes los primeros y los únicos que han venido. Yo creo que le podría decir de la sota que es el eslogan ese, tu casa de verano siempre que no cuente conmigo para el verano que viene. Bueno, gracias, gente. No, no, gracias a ustedes. Gracias, gente. Gracias, gracias. Gracias, rápido. Gracias.